Oh my God No no que los finotativos Loco yo no estoy invitando a vaqueros desde hace rato Vaqueros busco 3 cuadras Allí está en tu boca para no romperte loco Te lo estoy diciendo Ramos Que pa' allí coño Tengo uno por aquí adentro conmigo Suerte Tengo uno por aquí adentro conmigo Tengo uno en la derecha ¿Quién está solo? Se me fue unos guanchas, loco Ya me pasó este hinchas Un solo, un solo, vamos a tirar el disparo Hay dos guanchas, hay dos guanchas Ellos vieron que lo que es con nosotros Nos estamos escuchando, cuando viene hasta la última de ellos también No hay dos guanchas ¿Quién está peleando? Un minuto más, mi frío ¡Los queme, los queme! ¡Los queme, los queme, loco! Cuidado, cuidado, está quemado, eh Cuidado, cuidado, está quemado, eh No hay ni un chico Déjalo tranquilo, déjalo que hable déjalo que hable No, porque ese granada me ha dado a ir No me ha dado a entrar a la granada Es una granada en la puerta Y por eso quiere decir que tengo que andar como con 6 balas que iba a tener... Y ya saben. ¿Eh? ¡Diablo! ¿Eh? ¡Diablo! ¡Pero cae atrás, chalo! ¡Pero cae atrás, chalo! ¡Pero cae atrás, chalo! ¡Pero eso se ha metido! ¡No! ¡Pero no te diga! ¡Pero me metí contigo ahí! ¡Pero el cuerpo contigo! Y ya... Chalo, chote que lo pe**, loco, esta la ult. ¿Lomos romper esta gente, loco? Otra gente, loco, suede. No juega alist otra gente, vengan a mí. Hay que tener cuidado suelo. Lo que va a ir a la frica no es lo que tiene el lóco peto. Oye thing a m... Lo que hay atrás de ultimo. Deja luz� distinta o expectation Suelta una La dio Espera que no te sutes, si bien no lo matamos Habla de durísimo ¿Qué? Que lagueo Que lagueo Que lagueo, tiene ese pan en Lomelcy, loco Ya desde que Josué llegó como que le fue el frono de la... ¿Qué hace? Ya, mi chamaquito no cambia la... Me dio un body a ese Tengo dos conmigo, eh Se prendió y me mató Me mata a torre de Brinkler, Brinkler, buena Se le acabó el super Se le acabó el super Se le acabó el super Espérate, 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 dejo tranquilo, dejo tranquilo, Josué Ponga una pared, ponga una pared, ponga una pared, ponga una pared Ponga una pared, ponga una pared Está recibiendo, está recibiendo, tiene una granada Tiene granulón, tiene el propeto, loco Si te hubiera colado tu granada, loco Yo no la tenía Si perdemos una, ¿se nos cuentan en el pasaje? ¿O nos perdonan? Perdemos el Mercy No, 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 no Quietate, 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 quietate No lo quiero escucharme Diablo, pero que es habladores? Que se me la llega tan lejos, loco No, dale Yo creía que te la vi allá, maldita Ese maldito super es más hablador Y tú lo usas y no haces eso, tú no has matado Ya, vale Tira la otra, no me enfocas No, no, te preocupes No le estás hablador y ya Y tú lo haces, usa ese super y no haces eso, lo que es tipo hizo Este tipo parece una culebra en el aire, loco Desde allá, desde la derecha, hasta la izquierda, llegó haciendo eso Desde el agua al lado, le iba así, como una culebra, haciendo cisa, loco ¿Quién fue? ¿No llegan? Mi tigre no es la que va a ver el super, loco Y yo cojo ese super y hago eso mismo y... Y en dos giros él me va a ver el super Diablo, de una vez nos tocaron estos tigres, loco, de verdad Mira ese vaquero En la primera mano En la primera mano Uy, chido Eso es para que tú veas, esos de los palomitos que le salen, dice que después de 5 para arriba You know, vaquero A ver que tenemos aquí Estos tigres toditos llegan ya No, no, vamos romper Ya la gente tiene un minuto pico de... Un 992 Highlight Y Monty Top Oyeron Un 1002 tenemos Con Highlight y Monty Top Lapi, ¿tú sabes por qué este no va a llegar ahora? Y un 993 con Crizo y Sniper Dos con Highlight, pero hay dos que tienen Monty Top El Gran y Loncho ese No, 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 no sé nada Y otro con Crizo y... Y Sniper Papá, ya no te les van a dar nadie del cerca Yo no tengo que jugar al cerca Yo no tengo que jugar al cerca cuando te juegues undonucc No, perdí el mercito, pero todavía tengo otra chance, ¿eh? Ellos van a estar brincando y tirando en el aire, tú a ver. Te lo dije. Ellos van a estar brincando y tirando en el aire, porque esto lo quedó, sé que se te use la mierda. No, no te preocupes, ¿por qué esta gente no vuelve a ir con esa mierda, loco? No vale duro, loco. La almohadra ya hasta la tienen vacía, loco, ¿eh? Tú estás loco, hermanito. ¿Me dio ahorita? Joder, pues ahí. Vamos a tener esa almohadra, vamos. No, pero te pregúntale por qué, que ya tiene el ticket del flore. Ya tú sabes que ahí que él ponga flore se relaja. Ya perdió, ya perdió el poder. El instinto, el instinto. El poder maligno. Vamos, vamos. Uy, vaquero. Vaquero, la pinota ahí, qué mierda. Está aquí, está aquí, está aquí. Está por el medio. Tranquilo, vaquero, 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 baby. Yeah, vaquero. Ok. Bill, monteatelo, loco. Bill, montea, no, montea, no. No habla demasiado, loco. Yo no podía ya uno en el fondo. ¡Luancha, loco! Yo hubiera llegado aquí una vez. Me para el torso, me para el torso, me para el torso. Dejate de esperar, parame, parame, parame. Cuide el cuerpo, cuide el cuerpo, cuide el cuerpo. ¡Vamos! Mato, tranquilo. No te metes el perro. A mí, a mí, a mí. No, pero yo estaba dando, yo estaba viendo... Ay, no. Yo estaba viendo el cuerpo que estaba detrás de la piedra para que no lo vaya a revivir. Guau. Por los lados. Si, pero ya... Si viene detrás de ti, yo lo mando. Están allá en el fondo. Si, yo te estaba invitando. Te quito, te quito, te quito, te quito, te quito. ¿Qué hablo? ¿Dónde está el mariconos? Por aquí. No, nada. Tranquilo. No, por aquí. Vamos un segundo. Acá vamos a ver estos mariconos. Lo que... No, pues yo no estoy hablando. No, pues cállate. No ties. No ties. No ties. No ties. ¿Qué te crees del chamaquito, vaquero? No ties. No ties. Están por allá, Lapis. Están por aquí conmigo. La bandera está ahí aquí adentro Ok, ¿dónde está el cuerpo? Adentro, adentro ¿Y ese tipo tan mal que yo? ¿Tengo que ver lo que está dando? ¿Cómo ese tipo de loco vino a buscar por aquí? Hay uno que está como mil, mil dos Loco, se están quedando muy atrás Lleguen, de que hay un cuerpo ya será ganada, ya es el buen Ya, lo va a quedar, tranquilo EBL ese cuerpo Medio, medio, uno por el medio, dos por el medio Estoy en el medio ahí, eh No calles atrás porque vi una presencia que vino por atrás, loco Ya Me va a poner liquida Y lo mata, lo mata Me va a poner liquida Me va a poner liquida Entraron por ahí Están conmigo, conmigo Me fui, me fui de ahí, me fui de ahí O sea, si tienes superlativado, por favor Quédate a uno, maté a uno Quédate con el cuerpo Están al lado del cuerpo Están al lado del cuerpo Están al lado del cuerpo Me fui de ahí No. No. Me voy a dejar No. 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 No mire. Esa es la maqueta, loco No se me mata, tiene la vaina. No se me mata, no se me mata, no se me mata, no se me mata. No se me mata, no se me mata, no se me mata. No se me mata, no se me mata, no se me mata. No se me mata, no se me mata, no se me mata, no se me mata.